Música Hijo de Edwin Luna no quiere a Kimberly Flores, por lo menos eso es lo que dijo la ex mujer de Edwin Luna Y es que la ex esposa de Edwin Luna, del nombre Erika Monclova, aseguró que su pequeño hijo no quiere a Kimberly Flores, ya que esta lo trató mal Ella asegura que su hijo regresó llorando de una visita que le hizo a su padre Erika afirma que el vocalista de La Traca Loza no le da una buena manutención económica, además asegura que lo tiene demandado desde hace algunos años Erika aseguró, le da lo que él cree que el niño necesita, no lo que un juez dicta, pero no es una cantidad suficiente, el niño come, viste y calza Erika asegura que está dispuesta a entablar una nueva demanda contra Edwin, pues desea que su hijo vivan con menos limitaciones La ex mujer de Edwin también aseguró que el niño se la pasó muy mal en una visita que hizo a su padre, ya que este le presentó a Kimberly Flores Además dice estar muy molesta, ya que Edwin ni siquiera le informó que le presentaría a Kimberly Asegurando Fue el año pasado en Acapulco, el regreso llorando y me dijo, mamá es que no quiero que esté la Kimberly Hubiera sido muy distinto que me lo hubieran comunicado para yo poder explicarle al niño Y es que Erika asegura que su hijo todavía ni siquiera supera que Edwin se hubiese casado con almaceno Cuando ahora ya le tienen que explicar que su padre ya está con otra pareja Y dijo, el aún no dije de su relación pasada y tampoco me voy a sentar con él a explicarle que ya no está con ella Así Erika Monclova, ex esposa de Edwin Luna, asegura que su pequeño no quiere para nada a Kimberly Flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!